Que les bendiga a todos mis hermanos, gracias por estar un martes más aquí en la casa del Señor Por supuesto en línea, estamos en torre de oración Una de las cosas más lindas que tenemos como herramientas en la vida es la oración No todos los cristianos somos asidos a ella, pero deberíamos hacerlo No todos tenemos esa disciplina, a mí me admira muchísimo Como los árabes tienen esa disciplina de orar constantemente Los judíos también lo tenían en su época y los asiáticos pues también Los chinos tienen esa misma situación Es disciplina y nosotros como cristianos no somos muy disciplinados Porque siempre estamos poniendo excusas y 15 minutos Créanme que para algunos hay una eternidad Pero cuando no tienen una comunión con el Señor La gente muchas veces pregunta ¿Cómo devorar? Y yo le digo con sinceridad como ustedes ¿Quién no puede? ¿Se ha fijado que a veces nosotros cuando tenemos problemas en las noches Empezamos a analizar y nos hablamos nosotros mismos Exactamente es hablar con el Señor Decirle las cosas como son La oración tiene poder cuando encontramos esa comunión directa con el Señor Y sabemos que cada una de las cosas que pasan en la vida Pasan con un propósito, buenas o malas Porque no todo va a ser bueno y no todo va a ser mal Pero vamos creciendo La palabra del Señor en el Salmo 130 nos dice de la siguiente manera De profundo, de lo profundo oh Jehová a ti clamo Señor oye mi voz Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica Jehová, si mirares a los pecados ¿Quién oh Señor podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado Espero yo a Jehová, espero a mi alma y su palabra he esperado Mi alma espera a Jehová más que los sentinelas de la mañana Más que las vigilias de la noche o los vigilantes de la noche De la mañana Espere Israel a Jehová Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él Él redimirá a Israel de todo, dice, sus pecados Ve que fácil es hablar Casi todos los Salmos son oraciones y cánticos al Señor Cántale a Dios Si somos buenos para dedicar una música a aquel ser querido ¿Cómo no lo vamos a hacer delante del Señor? Así que esta noche vamos a comenzar hablando con el Señor ¿Cómo? Como usted hablaría con una persona importante que quiere en esta vida Y nosotros queremos a Dios Vamos a orar Padre maravilloso Agradecido de verdad por un día más que hemos concluido casi Por la noche Señor que viene Que nuestro deseo es poder reposar, descansar y entrar en paz Perdona Señor nuestros pecados, nuestras ofensas y todas aquellas actitudes que no te glorificaron Todas aquellas situaciones que fueron demasiado inoportunas Todas aquellas actitudes que no te glorificaron O todas aquellas situaciones que omitimos brillar para ti Señor Por esa humanidad que muchas veces se impone Pero el deseo de esa parte espiritual Tome control a través de la presencia del Espíritu Santo Y que podamos ser un reflejo maravilloso de todo lo que tú eres No permitas el día de ahora Señor que podamos terminar un día con ese desaliento Sino que podamos terminar esta noche con la confianza de que podemos dormir, descansar en ti Señor Perdona todo pecado Y permite que esta noche Señor que nos ponemos a cuenta contigo Podemos encontrar verdaderamente Señor esa paz que buscamos Permite Padre que esas necesidades que estamos teniendo O esos problemas que realmente Señor pues nos sacan lágrimas O hay momentos donde no sabemos que hacer Pero tú eres Jesús nuestra respuesta Esta noche escucha nuestro clamor Esta noche Señor escucha nuestras necesidades Tú conoces cuánto en nuestros corazones se alberga el deseo de poder mejorar las cosas De poder obtener bendiciones sobrenaturales Durante estos últimos meses Señor o días Hemos visto tantos lindos testimonios de hermanos Contando milagros de sanidad, de casas, de mejorías, de un trabajo Y nosotros somos parte de todo eso Creemos Señor que esta noche frente a ti Podemos hacer los ajustes necesarios a nuestra vida Para poder caminar de una forma totalmente diferente Señor Nos has entregado un cerebro, manos, pies para poder trabajar O quizás falta algo Señor Pero siempre de una forma u otra Señor Tú respaldas a tus hijos No queremos caminar llenos de excusas No queremos caminar llenos de quejas Sino que queremos caminar con el rostro hacia arriba Sabiendo que nuestra bendición proviene de lo alto Que tú eres ese Dios maravilloso A quien nosotros queremos dar el honor y la gloria En nuestra vida Señor Porque queremos glorificarte Porque no todo es negativo No todo es malo Hay cosas Señor realmente que están puestas en ti Jesús Y sé que tú nos has llevado todos los días de gloria en gloria Nos has llevado avanzando Nos has llevado caminando Tú eres digno de toda honra y honor Porque en medio de la tempestad O en medio de los problemas Tú has estado presente Señor Y no nos has dejado desamparados Queremos abrazar Señor Tu promesa Queremos abrazar Señor Tu presencia Que esta noche Puedas escuchar nuestras necesidades Señor Y antes de pedir Mientras cosas que tenemos Pues queremos Señor Darte la honra y la gloria Por todo Jesús Dándote honor Solo a ti Señor Dándote honor 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 No hay otro dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro dios como tú. Porque no hay otro dios como tú. Porque no hay otro dios como tú. No hay otro dios como tú, no existe otro como tú, Señor. Tú eres perfecto, tú eres sublime, Señor. Todo lo que nosotros esperamos, tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres, Señor, el Todopoderoso. ¿Cómo podemos dudar que tú puedas cambiar el destino esta noche de todos aquellos que están clamando? No solo por nuestro país el salvador, Señor, sino por muchas otras naciones que están conectadas. Hay hermanos en Italia, Señor. Hay hermanos en Estados Unidos, en diferentes estados. Hay hermanos que están, Señor, en China, gracias por ellos. Por aquellos hermanos que siempre están pendientes allá desde Alaska, Señor, gracias por sus vidas. Por aquellas personas mexicanas, Señor, nuestros hermanos mexicanos. Pon tu mano de poder, escucha esta noche. Por nuestros hermanos, Señor, aquí cerca, en Guatemala, Honduras, Nicaragua. Nuestros hermanos desde Colombia, Padre. Nuestros hermanos, hermanos queridos en Italia, España y muchos otros países donde están clamando, Señor. Yo sé que tienes un propósito ahí donde están. Preciera que están solos, pero no lo están. Demuéstrale, Señor, a esa mujercita que está necesitando de tu abrazo. Que están necesitando, Señor, de esa fortaleza para poder enfrentarse a cada uno de los problemas que está pasando. Por esa carga, por esas responsabilidades tan grandes que lleva sobre sus hombros. Tan lejos y con tan poca familia. Pero sí cerca de ese Padre Celestial. Respalde esta noche. Respalda, Señor, esa vida. Respalda, Señor, a cada uno de mis hermanos. Respalda, Espáldalos. No los dejes, no los tires. No dejes, Señor, que el enemigo destruya, Padre, su fe, su confianza. No los dejes. Permite, Señor, que puedan levantarse, que puedan crecer, que puedan avanzar. Y sobre todo, Señor, que puedan creer lo que tú has establecido. Y lo que tú has prometido Que a su tiempo Señor Cosecharemos Que a su tiempo Señor Vamos a obtener Padre estas bendiciones Gracias Jesús Porque en medio de todo podemos Cantar de amor, de alegría Porque encontramos solución en ti Esta noche yo quiero orar por todos aquellos Que están necesitados En nuestros hermanos que se han unido Hable con Dios Deje de decirle a la gente Lo que necesita Dígase a Dios Tiene que salir No creo que Dios no tenga el poder De cambiar eso Abúrase de ser pobre Abúrase de ser Todo el tiempo prestando Abúrase todo el... Abúrase Ay pero no, no, no está bien Pero abúrase Pero tiene que cambiar la historia Porque la provisión de Dios es perfecta Y usted tiene que, quiere comprar su casa Usted quiere comprar su carrito Usted quiere mejorar su casa De una forma u otra Usted quiere Pero necesita trabajar Deje de tener miedo Y permita que Dios Lo use Padre Sé que esta noche hay Infinitas Peticiones Y tú conoces Señor Cada una de ellas Conoces realmente Lo que está en cada corazón Las peticiones El deseo de mejorar El deseo de ser algo diferente Sin apartarlo de ti Por supuesto Porque hay gente que tiene todo Y está tan lejos de ti Señor No es la abundancia Si la abundancia llega Es para poder compartir Una casa Un hogar Esos compromisos financieros Esos préstamos Esos negocios Es equipamiento Que se está haciendo Esa compra Esa venta Señor Esta noche Ese trabajo Esa oportunidad Que está ahí Y alguien que la está Solicitando Yo sé que te ha dado La capacidad Para eso Y para mucho más Pero limpia esa mente Que a veces es demasiado Negativa No quiere ver más allá Ayúdalo esta noche Señor A poder levantarse Y poder obtener Señor Ese milagro Luchar De no dejar Hasta que la bendición llegue Poder testificar Señor Que en la constancia Hace una disciplina Que en la constancia En ti Señor Hay respuesta Tú eres Jesús Encontramos lo que necesitamos Es tu amor Y tu misericordia Y por eso tenemos La confianza Esta noche De pedir eso Y aquellas cosas Que quizás No las conozco Pero usted si sabe Lo que está atravesando Dígaselo a Dios No espere que yo le diga Porque Dios necesita Escuchar lo de usted Hable con confianza Y dice Señor Esto es lo que busco Esta noche Hay alguien que va a recibir En el nombre de Jesús Va a recibir En el nombre de Jesús No por palabra hombre Sino por lo que Dios Realmente ya ha prometido Haz la obra esta noche Señor Haz la obra Jesús Haz la obra Para que cada uno de ellos Podamos encontrar Realmente Cada una de las cosas Haz la obra Jesús Haz la obra Te encontramos Nos sentimos seguros Amados Y cuando tenemos Un Padre amoroso Y cuando tenemos Un Padre maravilloso Tenemos Señor Ese respaldo Y que esa bendición Llegará A un hijo De parte de un padre Y esa es tuya Tu bendición Señor Reciba de Dios Lo que tanto ha pedido Dile gracias Por mucho tiempo Dice esta preciosa alabanza Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor te respondió Tu amor te respondió Y ahora veo la luz Y ya nos demoré Y ya nos demoré Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré 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 De tu amor Reuniré Mi corazón Ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos Él guiará Por tu voz Mi Señor Mi Jesús Mi Jesús Mi nivel De tu gran amor Cantaré Señor El deseo de alabarte De glorificarte De glorificarte Señor Es un deseo Muy profundo Levantarnos por la mañana Y decirte Gracias Porque Porque sabemos Que todo va a estar bien Terminar por la noche Y saber que nos acostamos Y saber que todo va a estar bien Porque el que está Bajo tu cobertura Bajo tus alas Obtiene Señor Esa bendición Y esa protección Especialmente Aquellos que necesitan Que tú les protejas Porque están pasando Dituaciones Que no podemos Comprenderla Quizá humanamente Hablando Enemigos Llenos de venganza Enemigos Llenos de odio Señor Amigos De lo ajeno Intimidando Personas Señor Que se han vuelto Tóxicas Personas Señor Que dañan Con sus labios Que maltratan Con su boca Que están buscando Día a día Tropezarse Jesús Tú eres Ese Dios Maravilloso Tú eres Jesús Ese Dios Lindo Que tiene el poder Yo Señor Estoy agradecido Realmente por eso Y sé que esta noche Se unen muchas personas Agradecidas Porque Porque tú eres Ese Dios Confortable Que nos puede Volver la paz En esas tribulaciones Que muchas veces Nos encontramos En esos problemas Personales En esas situaciones De salud Donde nos sentimos Huérfanos Porque no hay nadie Que sobrelleve Nuestro dolor Y nuestros padecimientos Y quizá hay gente Que si nos quiere Pero hay momentos Del dolor O de la enfermedad Donde no nos dejamos De sentir solos Llevando una carga Y un dolor Esperando Señor Que se haga una voluntad Especialmente Creo que son tus hijos Porque el miedo Señor Enfrentarse En las enfermedades Son difíciles Pero sé que esta noche Tú tienes el poder Para tocar cuerpos Para transformar órganos Para cambiar Señor Y limpiar ese cuerpo De todo padecimiento De toda enfermedad De toda situación Que esté dañando Señor Conoces Y ves esas lágrimas De mujeres Mujercitas Caballeros Necesitan Señor Hay personas Que están con su problema De próstata Están sangrando ya Otros señores Están con cáncer Y no se han dado cuenta Padre Ten misericordia Y limpia Padre Esa sangre Tú tienes ese poder Por ese problema En la cabeza Por ese problema En las manos Esas rodillas Esa artritis Señor Esas caderas Fortalece esos huesos No permita Que esos cartílagos Señor Fortalécelos Que ese cuerpo Que ese cuerpo Se pueda desarrollar Que ese cuerpo Se pueda levantar Jesús Tú eres Dios Tú eres el poder No permita Que esta noche Salgamos vacíos De acá Solos Sino que esta noche Nos podamos levantar Y encontrarnos Y saber Padre Que tenemos eso Y mucho más Esta noche Ayúdanos Ayúdanos Señor Y toca Llega hasta esas camas Llega Señor Hasta esos dolores Llega hasta ese 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 Quirófano Hasta ese hospital Señor Llega hasta ese Esa casa Donde está pasando La muy mal Pon tu mano De poder esta noche Y lleva la sanidad Lleva la salud Lleva la bendición Lleva la paz Que tanto están buscando En sus corazones Padre Tú eres A Ti atribuimos Dice Alabanza A Ti Toda la honra Y la gloria En el nombre de Jesús Recibimos nuestro milagro De sanidad Toca cuerpo Toca cuerpo En el nombre de Jesús Sí Señor Cántele con el corazón A Ti atribuimos La gloria A Ti atribuimos La honra A Ti atribuimos Poder y majestad Sanidad Santo es y majestad santo es el Señor aquí y aquí murimos poder y majestad santo es el Señor no quiero cerrar esta en pito oración sin pedirte Señor por por aquellas situaciones que cada uno conoce aquellas cosas que no no las conozco pero tú sí Señor que nos están robando la paz que no comprendemos porque está pasando que nos sentimos Señor sin salida que sólo tu mano poderosa puede hacer el cambio sólo tú Jesús hay hermanos que están intercediendo por situaciones una hermana por sus hermanos una madre que está clamando por sus hijos esos hijos que están interviniendo por sus papás una abuelita un tío un amigo una amiga hay alguien que está clamando esta noche Señor no dejes sin escuchar contrario haz la obra esta noche Señor haz la obra Jesús y manifiestate con poder haz la obra Señor y demuéstrale que no están solo que en medio de ese dolor que en medio de esa situación tú estás ahí Señor que en medio de esas situaciones Padre tú estás caminando de una forma especial en protección en provisión en bendición que tenemos el día de ahora Señor que tener la confianza en ti que no nos vamos con las manos vacías porque un hijo de Dios oró pero un padre escuchó luz de mi vida esa preciosa alabanza en tu nombre Jesús mi vida aliento en mi ser tu amor me consume el fuego en mi ser nada podrá apagar este amor luz de mi vida eres tú al contembrarme te quiero adorar tu voz te use mi voluntad tú eres mi primer amor y haré tu gloria en ti puse mi vida aliento en mi ser tu amor me consume eres fuego en mi ser nada podrá apagar este amor luz de mi vida eres tú luz de mi vida eres tú padre agradecido señor en ti depositamos cada necesidad y cada preocupación señor tú resuelves el día de ahora tú abres esas puertas de una forma que ni nosotros lo vamos a entender pero que un milagro de Dios esta noche ha sido posible así es lo recibimos con gratitud con amor en el nombre de Jesús amén y amén bueno palabra de Dios muchas gracias pastor Aguirre yo les bendiga mis amables hermanos gracias por estar con nosotros en esta bendita torre de oración gracias por acompañarnos mis amables hermanos desde la comodidad de su hogar si usted tiene su biblia por ahí en la mano ábrala por favor y vayamos al libro de Josué capítulo 1 versículo 6 Josué capítulo 1 versículo 6 vamos a hablar un poquito esta tarde sobre el camino hacia la conquista el camino hacia la conquista dice la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 1 versículo 6 esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos padre bendito gracias por esta hermosa tarde señor gracias por cada uno de mis hermanos gracias señor porque a través de tu palabra podemos sentir señor tu presencia y por supuesto esa fuerza que necesitamos te pedimos señor que hables a nuestra vida a nuestro corazón en el nombre de Jesús señor amén mis amables hermanos no cabe duda que el ser humano pues muchas veces se pone metas o propósitos para alcanzar y de eso se trata esforzarse para poder conquistar lo que anhelamos en nuestra vida en nuestro corazón muchos nos proponemos en conquistar una carrera universitaria muchos nos proponemos para poder que se yo a través de nuestro esfuerzo y trabajo pues tener una casa digna un vehículo que se yo mi amable hermano son metas que el ser humano se propone en la vida y no mi amable entienda está bien que bueno está perfecto ponerse metas o propósitos en la vida pero muchas veces mi amable hermano vemos difícil conquistar lo que nos proponemos vemos muy difícil poder conquistar esa carrera universitaria poder conquistar esa casa ese empleo que anhelamos en nuestra vida mi amable hermano quiero decirle que en Cristo todo es posible en Cristo todo es posible y me encanta el libro de Josué porque ahí encontramos algunos parámetros para que usted y yo a través de la palabra del Señor pues podamos conquistar lo que nos proponemos en nuestro corazón recuerde que usted es solo yo solo no vamos a poder no vamos a conquistar esos sueños esos anhelos pero cuando usted y yo depositamos esos sueños en las manos del Señor lo tomamos en cuenta a Dios mi amable hermano en el Señor todo todo es posible en otras palabras en nuestras propias fuerzas no se puede pero cuando nos agarramos de la mano del Señor las cosas cambian por lo tanto cuando estamos bien agarrados de la mano del Señor podemos ir seguros seguros que vamos hacia la conquista de nuestros sueños mi amable hermano en el libro de Josué en el capítulo 1 del versículo 12 en adelante encontramos algunos parámetros para que usted y yo podamos conquistar lo que anhelamos en nuestra vida en primer lugar quiero decirle que Josué fue llamado por Dios mi amado hermano Dios nos escoge a todos Dios nos llama a todos dependerá de nosotros si sabemos escuchar la voz de Dios dependerá de nosotros si somos atentos al llamado del Señor Josué fue el encargado de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida después que murió Moisés vino el Señor y escogió llamó a Josué y fue él el encargado de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida a través de este hombre se conquistó la tierra por lo tanto en primer lugar mi amable hermano para conquistar nuestros sueños nuestros anhelos tenemos que saber escuchar la voz de Dios porque Dios nos está llamando a todos dice el libro de de Josué capítulo 1 versículo 1 y 2 aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy mi amable hermano el Señor le dijo a Josué levántate levántate mi siervo Moisés ha muerto ahora levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo el Señor le estaba llamando lo estaba escogiendo para que terminara la labor que había empezado con Moisés mi amable hermano mi querido Mingo tú tienes un sueño escucha la voz de Dios él te ha estado llamando en alguna ocasión te ha enviado a alguien ha tocado la puerta de tu corazón y te ha dicho Dios te ama y tú por alguna razón has dicho no quizás después no el después no existe tiene que ser hoy hoy atiende el llamado de Dios Dios te está llamando para que para que llegues lejos en la vida en lo espiritual y por qué no Dios quiere bendecirte también en lo espiritual pero lo más importante es escuchar la voz de Dios que Dios nos está llamando Dios nos está escogiendo para que atendamos el llamado de él Dios nos escoge porque cree en ti porque cree en nosotros porque ha visto la capacidad de nosotros que podemos llegar lejos con la ayuda de él por lo tanto mi amado hermano mi amigo si tú quieres llegar lejos en tu vida lejos con tu familia por favor atiende el llamado de Dios y él te ha escogido no para que seas un fracasado Dios no te escoge para ser un fracasado en la vida Dios te escoge Dios te llama para que seas un ganador pero atiende el llamado del Señor escucha la voz de Dios y como lo voy a escuchar te preguntarás bueno a través de una alabanza a través de una predicación a través de un consejo Dios nos llama de diferentes maneras para poder conquistar esos sueños Dios nos muestra el llamado y luego muchas veces también con el llamado va también mi amado hermano la tarea el por qué nos llama el por qué nos escogió Dios le mostró a Josué el por qué lo estaba llamando lo llamó lo escogió y luego le dijo el por qué le dio las instrucciones le dio la tarea por lo cual él lo estaba escogiendo en el versículo 2 del capítulo 1 de Josué dice mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel ojo le dijo levántate y pasa este Jordán y conduce todo el pueblo hacia la tierra que yo les prometí era la tarea que Dios le estaba dando a este hombre ahora bien Dios ya te llamó yo ya te trajo a su presencia ya te llamó tú decidiste abrir la puerta de tu corazón ahora escucha escucha el por qué Dios te ha llamado el por qué Dios te ha escogido escucha la tarea el por qué Dios te llamó el por qué Dios te ha dado ese título maravilloso de ser llamado hijo de Dios pero solamente tienes que escuchar este hombre Dios lo llamó lo escogió y luego le dijo levántate levántate porque tienes una tarea importante tienes que conducir a este pueblo hasta la tierra que yo les prometí hermano levántese escucha la voz de Dios muévase quieres conquistar tus sueños levántese ya no deje pasar el tiempo Dios ya te llamó Dios te ha dado la oportunidad y ahora solamente escucha la palabra de Dios y levántese si por alguna razón estás desanimado mi amado hermano ya no tenemos tiempo para eso un cristiano un verdadero hijo de Dios no puede darse el lujo de estarse lamentando y diciendo ah será posible no 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 en Señor todo es posible por lo tanto levántate escucha la voz de Dios y vamos hacia adelante agarrado de la mano de Dios tras la conquista Dios le mostró a Josué la tarea tenía que conducir al pueblo hasta la tierra prometida quieres conquistar tus sueños levántate escucha la voz de Dios y déjate guiar por el Señor entonces en segundo lugar hemos dicho que Dios le mostró a Josué la tarea después de haberlo escogido después de haberlo llamado le dijo levántate y tú vas a llevar a este pueblo hasta la tierra prometida en tercer lugar Dios le dio una promesa maravillosa Dios después que te llama y después que te dice el por qué te llamó y te escogió mi amado hermano ten la seguridad que te enviará con todas las promesas sabidas y por haber de su parte por qué porque si tú lees el versículo 3 y 4 nos damos cuenta que Dios le dio la tarea pero también le estaba prometiendo algo muy importante dice versículo 3 y 4 de Josué 1 yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio mi amado hermano mi querido amigo estás luchando por un sueño estás luchando por ser alguien en la vida mi amado en el Señor todo es posible en el Señor puedes conquistar todos los sueños que te propongas en la vida en el Señor todo es posible el Señor le dijo Josué todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto hasta el Eufrates todo eso va a ser tuyo va a ser va a ser de ustedes piensen grande por favor piensen grande piensen las cosas que puedas conquistar agarrado de la mano de Dios y no te olvides nunca de quien viene la victoria o a través de quien viene la victoria cada vez que te propongas algo en la vida recuerda esto nunca dejes a Dios fuera de tus propósitos de tus metas nunca lo dejes fuera si dejas a Dios fuera de tus propósitos de tus metas de tus sueños difícilmente lo vas a lograr mucha gente hoy en día se jacta en decir yo soy aquí yo soy allá yo soy un médico yo soy ingeniero yo tengo esto yo tengo lo otro y me costó ciertamente si no vamos a negar que le costó una carrera universitaria no es de la noche a la mañana hay que desvelarse hay que estudiar para tener una propiedad hay que trabajar aduamente muchos años pero mi amado hermano todo cuanto tenemos y poseemos todo le pertenece a Dios no podemos jactarnos no podemos decir esto es mío no todo le pertenece a Dios porque Él nos dio la fuerza nos dio los años de vida para tener y para hacer lo que somos hoy por lo tanto no te olvides que todo cuanto tienes y lo que eres se lo debes a Dios no es por mérito propio te has esforzado si pero ha sido Dios quien te ha dado todo cuanto tienes por lo tanto quiero recomendarte de que no dejes a Dios por fuera en todo proyecto que te propongas te trastes en la vida toma en cuenta a Dios y cuando conquistes esos sueños por favor dale la honra y la gloria a Él Él se la merece Él te lo ha regalado por lo tanto Dios le dio una promesa a Josué todo lo que pisara en la planta de vuestros pies todo va a ser de ustedes mi amado hermano Dios ha prometido muchas cosas para tu vida y por la mía Dios nos ha dejado muchas promesas en su palabra como la vamos a conocer pues leyéndola escudriñándola solamente si vamos a conocer todo lo que Dios nos ha prometido en nuestra vida por lo tanto lo que Dios promete mi amado hermano o lo que Dios te promete nadie te lo puede quitar Dios Dios ha prometido sanarte Dios te va a sanar Dios ha prometido regresar tu familia Dios te la va a regresar Dios ha prometido restaurar ese matrimonio Dios lo va a restaurar lo que Dios promete mi amado hermano lo cumple porque Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Dios ha prometido se cumple y lo que Dios te ha dado nadie te lo puede quitar por lo tanto Dios tiene muchas promesas para ti y para mí en cuarto lugar encontramos que Josué recibió la confirmación de su victoria Dios le confirmó a Josué que iba a ganar que iban a conquistar esa tierra porque Él ya se las había prometido y nadie se las podía quitar en el libro de Josué siempre capítulo 1 versículo 5 dice nadie nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida y nadie mi amado amigo y hermano es nadie nadie te puede quitar lo que Dios ya te prometió nadie te va a poder hacer frente por más que traten la manera de ganar tu voluntad no lo van a lograr porque Dios te lo prometió ya simplemente cree y espera espera si bien es cierto hoy por hoy no puedes ver esa victoria que estás en medio de esa batalla todavía eso no quiere decir que no vas a ganar claro que sí porque Dios ya te lo prometió y Dios dice en el versículo 5 de Josué 1 nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida nadie esa enfermedad que tiene meses no va a poder ante el poder de Dios ese embargo que te han anunciado esa propiedad no va a proceder porque nadie puede pasar la autoridad de Dios esa sentencia que se avecina hay un abogado que te está defendiendo y no va a proceder simplemente espere y declare como una realidad esa bendición en su vida Josué recibió la confirmación de esa victoria le dijo nadie te va a hacer frente Josué nadie 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 ¿por qué? porque yo estoy contigo mi amado hermano mi amigo usted y yo no estamos solos no señor no estamos solos hay un gigante que nos acompaña en las buenas y en las malas donde vemos que no hay caminos Dios se encarga de abrir donde vemos que esas puertas se cierran Dios se encarga de abrirlas por lo tanto aprendamos a depender al 100% de Dios simplemente declare con su boca declare que esa victoria está pronto por llegar quizás este año ha sido muy difícil para muchos en su matrimonial en sus negocios ha sido muy difícil en muchas áreas pero mi amado hermano una dificultad no es eterna un problema no es eterno un problema tiene un inicio pero un problema también tiene un final y cuando llegues al final de ese problema cuando veas la victoria de Dios sobre tu problema dale la gracia y la honra al Señor ¿por qué? porque fue a través de Él y su misericordia que tú conquistaste esa victoria en tu vida entonces mi amado hermano recibe la confirmación de parte de Dios de que tú vas a ganar de que no vas a quedar postrado en esa cama de que no vas a quedar burlado en un tribunal no vas a quedar burlado y humillado ante esa ¿qué? sociedad bancaria no Dios va a ser tu proveedor siempre quinto lugar Josué con la presencia de Dios y te lo dije hace un momento no estamos solos no Señor hay alguien que si le interesa hacernos pensar o creer que estamos solos y abandonados y tú lo conoces el enemigo es especialista en eso quiere convencernos quiere manipularnos de que estamos solos de que no vamos a salir de esa situación de que no somos merecedores de la gracia de Dios ¿quién dice que no? en el Señor todos tenemos perdón pero si a Él interesa que usted y yo lleguemos a pensar que no tenemos esperanza alguna claro que si en Cristo hay esperanza Josué contaba con la presencia de Dios Josué capítulo 1 versículo 5 dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé mi amado hermano si Dios te está diciendo que no te va a desamparar no lo va a hacer no te va a desamparar siempre estará contigo nunca te va a dejar sé que pasamos momentos difíciles sé que los problemas muchas veces son grandes son difíciles pero quiero recordarte no hay problema más grande que nuestro Dios no Dios es mucho más grande que ese problema económico que ese problema de enfermedad que ese problema de familia Dios es mucho más grande y no está solo solamente esfuérzate nada más sea valiente no está solo está muy bien acompañado Dios lo prometió estar con nosotros todos los días no dice uno ni dos ni tres dice todos los días que estará estaría con nosotros y cuando ascendió los cielos también dijo miren muchachos yo me voy pero no lo voy a dejar solo le voy a enviar a alguien le voy a enviar al consolador a quien se refería al Espíritu Santo por lo tanto hay alguien que nos abraza nos consuela y es el Espíritu Santo del Señor por lo tanto no desanimes no seas solo deje de estar pensando de que de que nadie lo abraza hay alguien hay un padre maravilloso que te abraza todos los días se llama Cristo ay es que a mí nadie me quiere quien dice que nadie te quiere hay alguien que te ama hay alguien que entregó su vida por ti en la cruz del calvario y su nombre es Jesús él te ama si los demás te rechazan si los demás te ignoran que importa que el mundo te rechace que importa que la familia te rechace si hay alguien que te ama se llama Jesús por lo tanto no estás solo en medio de ese problema no estás solo en medio de esa tormenta Jesús está contigo Dios lo dijo a Josué y si Dios dijo a Josué Dios te lo está diciendo esta noche también a ti mi amado hermano todos somos iguales Dios no cambia Dios no hace excepción de personas Él no cambia Josué no era mayor que nosotros no somos iguales ante el Señor tanto amó Dios a Josué como te ama a ti también y así como le dijo a Josué que no estaría solo esta noche también te lo está diciendo a ti no estás solo en el hecho de esta enfermedad en tu problema familiar no estás solo yo no sé qué problema estás atravesando mi amado no lo sé a lo mejor es difícil tan pero tan difícil pero en medio de esa dificultad ahí está Dios ahí está Dios sosteniéndote dándote la fuerza necesaria simplemente cree simplemente declaralo en tu vida que no estás solo y por otro lado mi amado hermano aunque la prueba sea difícil para conquistar tus sueños aunque el camino sea tan difícil para conquistar esa victoria mi amado hermano tienes que esforzarte tienes que ser valiente tienes que levantarte porque eso fue lo que le dijo el Señor a Josué no le estaba diciendo mira va a ser fácil si desde luego le estaba diciendo esfuérzate y sé valiente es porque la prueba o la tarea era difícil tenía que enfrentar a enemigos para poder conquistar la tierra prometida y por eso Dios le dice esfuérzate y sé valiente en el versículo 7 encontramos esas palabras versículo 7 del capítulo 1 del libro de Josué dice solamente esfuérzate y sé muy valiente mi amado hermano sea valiente ya se lo dije hace un momento Dios no te escogió para ser un cobarde para ser un perdedor Dios te escogió para ser un ganador un conquistador pero para ser un conquistador es necesario ser valiente y esforzarnos todos los días todos los días levántese prepara ese currículum vaya a la indiferente a su oficina vaya a dejarlos creyendo en el Señor siga esforzándose sea valiente no desmaye porque tarde o temprano Dios nos hará la victoria pero Dios no nos ha escogido para ser derrotados nos ha escogido para ser valientes y esforzados por lo tanto mi amado hermano sea valiente ya deje de llorar ya deje de decir yo no puedo ¿quién dice que no puede? claro que puede es cierto las fuerzas humanas flaquean no podemos negarlo pero mi amado hermano eso no debe de ser motivo para que usted y yo nos quedemos llorando en la derrota no levántese sea valiente y sigamos adelante luchando conquistando nuestros sueños número siete para conquistar la victoria la palabra de Dios indiscutiblemente tiene que ser el fundamento lo repito una vez más la palabra de Dios tiene que ser el fundamento para nuestra victoria en el libro de Josué siempre capítulo uno mire que no nos hemos movido del capítulo uno en su versículo ocho dice la palabra nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien la palabra de Dios es el fundamento para conquistar esos sueños esos propósitos en nuestra vida solo así solamente así lograremos la victoria solamente guardando la palabra de Dios en nuestra vida meditando en la palabra de Dios como fundamento de nuestros principios de nuestras metas de nuestros sueños solamente así llegaremos lejos tú y yo agarrados de la mano de nuestro Señor mi amado hermano vamos hacia la victoria nunca a la derrota porque usted y yo en Cristo somos más que vencedores Padre bendito gracias por esta hermosa noche gracias por tu palabra Dios gracias porque eres maravilloso y en el libro de Josué Señor nos has recordado que nos has escogido nos has llamado nos vas a mostrar el propósito del por qué nos llamas nos vas a encomendar Señor la tarea pero nunca iremos solos tus promesas nos acompañan Señor confirma siempre de que no estamos solos nos motivas a ser valientes y que nos sigamos esforzando pero nos recuerdas también que la base principal para obtener la victoria está basada en tu palabra Señor tu palabra es fiel y verdadera por lo tanto Señor en tu nombre conquistaremos nuestros sueños en Cristo Jesús Amén y Amén vamos a darle un aplauso al Señor ahí con su familia y vamos a darle a Dios la parte que le corresponde mis amables hermanos muchas gracias de verdad porque usted sigue creyendo en ese Dios grande sigue creyendo que sembrando en buena tierra la palabra de Dios llega hasta el más necesitado y así es mi amado cuando diezmamos cuando ofrendamos estamos ayudando para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra su iglesia todos los días sale los diferentes ministerios a trabajar el pastor David siempre sale a ver los asilos de ancianos el pastor David Borja sale a los semáforos a los indigentes se sale en la noche también el ministerio de pan y chocolate mi amado hermanos salimos todos los días y eso pues requiere de un presupuesto las antenas de la radio la televisión no se apagan pasan los 365 días encendidas y yo por supuesto se necesita un 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 presupuesto para que funcione y todo eso mi amado se logra a través de los diezmos y sus ofrendas proyecto retorno nuestros hermanos son ministerio maravilloso que se encargan de limpieza acá en el templo y también se requiere de un presupuesto mi amado hermano Dios es bueno por lo tanto simplemente ponga en su corazón la cantidad que Dios puso y eso es más que suficiente por eso estamos muy agradecidos con el Señor y cantamos lo nuestro tuyo es lo nuestro tuyo es su mano nos lo dio por eso gloria honra y preste damos oh buen Dios amén Señor gracias por cada uno de nuestros hermanos que siempre envían sus diezmos y ofrendas para que ese ministerio siga llevando la palabra de Dios hasta lo último en la tierra por lo tanto Señor bendice al dador alegre y multiplica Señor esos diezmos en Cristo Jesús amén y amén mientras ofrendamos y desmamos el ministerio de alabanza Jesús mi fiel amigo mi dulce caminar quédate conmigo no quiero volver atrás no quiero volver atrás llévame allá donde sé que habrá paz donde tengo que callar para escucharte hablar donde todo es realidad y al tiempo no existe más una y otra vez al estar yo junto a ti no me puedo comprender cuando me miras así ya no hay nada que decir eres todo para mí Jesús Jesús mi genio amigo mi dulce caminar quédate conmigo no quiero volver atrás quiero volver quiero volver quiero volver atrás quiero volver atrás Amén 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 Señor, gracias porque en esos momentos difíciles tú nos motivaste y nos dijiste que nos esforzáramos, que fuéramos valientes. Y aquí estamos, Señor. Nos estamos esforzando y declaramos, Señor, que somos valientes. Que a pesar que las pruebas han sido difíciles, Señor, aquí estamos. No hemos tirado la toalla. Señor, declaramos por fe, que aunque hoy por hoy no lo podemos ver, pero por fe, Señor, desde ya declaramos que el año que está por llegar, el año 2022, será de bendición. Será de restauración, será de alegría y gozo, será de unidad familiar. Señor, esas bendiciones empezarán a llegar a nuestras vidas. Por eso, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si tu presencia no nos acompaña? Gracias, Señor, porque así como se lo prometiste a Josué, también, Señor, esa promesa es nuestra. Que nadie nos podrá hacer frente, porque tú estás con nosotros, acompañándonos en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor, 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 por haberle dado rumbo a nuestra dirección. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, desde ya, por las bendiciones, que el próximo año será una realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, 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 gracias Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia Señor, ¿dónde estaríamos? Pero gracias Señor porque nos alcanzaste Gracias por habernos hecho hijos tuyos Y gracias porque en esos momentos difíciles siempre has estado a nuestro lado Nunca nos has abandonado Gracias por alentar Señor a cada uno de tus hijos a esta hora Gracias por suplir Señor esas mesas donde ha escaseado el pan Gracias por suplir Señor siempre de un calzado, de una vestimenta Gracias Señor porque siempre estuviste pendiente de la salud de tus hijos Gracias por todo eso y por muchas cosas más que seguirás haciendo en nuestras vidas Señor oro por mis hermanos que están atravesando dificultades Oro Señor por la salud de Gerson y esa vista Padre Que muy pronto se vea restaurada Oro Señor también por los esposos nerios del tabernáculo de Tacuba Señor Para que les des esa fuerza necesaria a pesar de su enfermedad Para que sigan predicando tu palabra Bendícelos Señor Oro por el Pastor Escoto Señor Oro por el hermano Gutiérrez Hernández Señor Ya son dos hermanos muy grandes en edad Pero tienen ese espíritu de servicio Señor Dale esa fuerza Para que sigan sirviéndote Señor hasta Donde tú se lo permitas Por la salud de la esposa de nuestros pastores Coto también oramos y pedimos Padre bendito Por cada uno de los misioneros también Que predican tu palabra a nivel nacional Señor haz la obra Trae sanidad, trae fuerza Señor a cada uno de ellos Oramos por esas misioneras también que has llamado A predicar tu palabra Gracias por la vida de ellas Señor Que las escogiste y las enviaste Señor A ese campo misionero Gracias por todas y cada una de ellas Señor Que aceptaron también ese reto Padre bendito Oro por las necesidades económicas De tus hijos Que siempre supla Señor Esa mesa Oro por esas enfermedades Señor Que están aquejando a tus hijos Cualquiera que sea esa enfermedad Señor A esta hora declaramos sanidad Sobre sus vidas Señor esos problemas legales Ese abogado por excelencia eres tú Señor Por favor toma cartas en el asunto Y defiende a tus hijos Gracias Señor Gracias porque Nuestras oraciones Siempre llegan Hasta tus oídos Señor Esta noche Llenamos Nuestra vida Con tu presencia Llenamos Señor Tu trono De adoración Y de alabanza Esta noche Señor Estamos Agradecidos Adorándote Esta noche Estamos postrados En tu presencia Y proclamamos Señor Que eres real En nuestras vidas Regálanos un milagro Señor Esta noche Te lo pedimos Padre Solo un milagro Padre Un milagro Un milagro en nuestra vida Gracias Señor Por el privilegio De Platicar Y exponer Nuestras necesidades Ante tu trono Señor Por lo tanto Padre Recibe Esta adoración Quiero llenar Quiero llenar Tu trono de alabanzas Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adorar Postarme en tu presencia Y proclamarte Y proclamarte Quiero llenar Tu trono de adoración Tu trono de adoración Quiero adorar Postarme en tu presencia Y proclamarte Y proclamarte Señor Gracias por esta hermosa noche Gracias por escuchar y atender nuestra oración Gracias por recordarnos que debemos de ser valientes y esforzados Para conquistar nuestros sueños y nuestras metas Gracias Señor Porque esta noche no has ignorado a tus hijos Y has atendido la oración de cada uno de nosotros Y ahora Señor Queremos pedirte también Que toques el corazón de aquellos amigos que aún no han abierto las puertas de ese corazón Amigo queremos invitarte y motivarte Que tomes una decisión muy importante en tu vida Y es abrir la puerta de tu corazón a Jesús Jesús no es una iglesia, no es una religión Jesús es una fe Cree en Él Simplemente cree en el Señor Recíbelo y decláralo como salvador personal en tu vida Sé que estás atravesando problemas La palabra de Dios dice Venid a mí todos los que están cansados y cargados Y yo os haré descansar Ven y descansa en los brazos del Señor Pero antes tienes que abrir la puerta de tu corazón Recibirlo y declararlo como salvador personal en tu vida Ahí donde estás queremos invitarte Que puedas hacer esta oración con nosotros Señor Jesús Yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal Sé que eres Dios Sé que moriste por mí en la cruz del Calvario Me declaro pecador Me declaro pecador Perdóname Señor Esta noche te declaro Como salvador personal en mi vida Cuando yo muera Señor Quiero estar contigo En tu presencia Por lo tanto Gracias por perdonar mi alma Y dar Ese regalo de salvación Esta noche En Cristo Jesús Amén Y amén Si tú ahora estás con nosotros Bienvenido a la familia del Señor Busque una iglesia Y siga aprendiendo De la palabra del Señor Usted ha tomado la mejor Determinación De su vida Nos despedimos cantando al Señor Desde acá en los estudios De su iglesia central No quiero llenar Tu trono de alabanza No quiero llenar Tu trono de adoración No quiero adorar Mostrarme en tu presencia Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Señor gracias Por esta hermosa noche Gracias por cada uno De los hijos que estuvo Atento a tu palabra Y que se comunicó contigo A través de la oración Gracias por aquellos Que abrieron su corazón Esta noche Y te declararon Como salvador personal En sus vidas Gracias Señor Por este año Y desde ya Señor Gracias Por el próximo Que se nos avecina Lo declaramos Desde ya Señor Como el año De nuestra bendición En Cristo Jesús Amén Y amén Que Dios nos bendiga A todos mis amables hermanos Recuerden La próxima semana Una nueva cita acá En Torre de Oración Bendiciones Hasta la próxima